Música Música Oye Pandilla, un placer con la copia Candela, la banda Júlida. Vámonos, abrazo, vengan las gambichas en sanción Pandilla. Vámonos, lo dijo Goku, la confirmó venta. Donde la periodo táctica, en Dorado, con la media venta. Compláseme con el tema, perdóname de Reimis. Soy, desde el lado, al lado, Patriciano Pález, Patricio Paco Luis, amorcito ya presente. Atascarillo por siempre Sonido sensación padilla Aquí está para el picnic Y toda su bandona Aquí está para la banda de la escuela Ese tiendo San Pedrito Tejo Y a la segunda baila Ese Monterrey Esas palmitas Para el señor Rodrigo Herrera Sonido memos La gente de Toluquita Hasta Cuba Hoy presente Palliza con sabor Para toda mi gente La gente de Sonido Pazagua Y ahora se acompaña A ver Venga Venga Los abrazos Los más jodidos de a mi llanco Esos jodiditos de barrio El pímpora El cuarto Es el cuacho Los presentes Bienvenidos Juanito Sambillaco Vamos a las palmitas En Sancion Padilla La gente de Inestia El rey Libra Héctor René Rocco José Miguel San Miguelito y Marialco Más fuerte que nunca Aquí están Amarillo San Miguel San Miguel Amialco Más ahora Dicen que los que nacimos En Amialco Nos conocimos Hoy en sierro Estamos unidos Los más jodidos de a mi lleno Los más jodidos de a mi lleno Me quedo meñalco, todo en papás y a toda la gente que hizo lo posible este bonito evento, hoy en sus oyentes es patria. Aquí estamos a su lejo, el amarillo, la gente de la meñalco. Vámonos y sé, para la gente de Santiago, el presente Camilo, el Chacla, el portazo, con toda la bata de San Miguel. Vámonos, pues es imaginación, no es imaginación y tampoco es ofensión, simplemente quedando mejor organización. Niños y muy enamorables, el Chaparrita. ¡Eso! Aquí están, militas. Esta noche presente. Rejala, hermoso. Ardón, y la doce de acá, con el señor César Zofadilla. ¡Eso es lo otro! Aquí está para el amarillo, esta noche presente. No estoy en el barrio, tampoco en la cantina. Solo quiero escuchar mi saludo, que es la mejor Navidad. Para los chicos de corazones, pirotécnica, el mago, San Miguel Ameyalco, con la cumbia Cholula. ¡Vámonos! Aquí está para el amarillo, muchos saludos, pero no les ayuda, allá del palo encebado. ¡Abrón! ¡Vámonos! 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 Se para el Monterrey Toda su banda La gente les armatea teco Ese piezo Ya no se acompaña Un abrazo Esa es cullida Esta es La Padilla Manía Es el solo Es el solo especial para Los solteros del aire 2017 San Miguel Ameñalco Los pinches charlos Vamosísimas charlas Esos pinches charlos Las vamosísimas charlas San Miguel Ameñalco Solteros del aire 2017 Promociones Bueno pues señores Vamos a ver La verdad Es un gusto Quieres una salsa Había de invencionar Si viene con un chico de salsas Para todos ustedes Vamos a les comer Se va rico Después el tema viene La presencia de sonido Invencion Trae la cartera Pero bien Tiene su carpeta Y pura salsa Para la gente Que nos acompaña Que nos acompañe con un chico de salsas Que nos acompañe con un chico de salsas